Uy, esto sí es que voltaje, es que ¿quién es Leo Cocinero? Hola, soy Leo Cocinero y vamos a ver qué tanto pregunta la gente en internet acerca de mí. Leo Cocinero y su novia, eso mismo me pregunto yo, todavía no la conozco. En el momento que llegue, pues llegará nice. ¿De dónde es Leo Cocinero? De Cúcuta, orgullosamente cucuteño, más cucuteño que un pastel de garbanzo. Feliz de representar a mi departamento y a mi ciudad donde voy. ¿Qué más busca la gente? Estatura de Leo Cocinero, 1.80. Dice mi cégula, dice 1.82, pero me he medido como yo no sé cuántas veces y siempre sale coque 1.80. Leo Cocinero, survivor. Quiero que vean a seres reales, seres que tenemos oscuridad y tenemos luz. No pretendan ver seres en un reality como los ven en una novela o como ustedes creen que la gente es. Leo Cocinero, nombre real. Mi nombre real es Ángel Leonardo Morán Reyes. Ese es mi nombre real. Edad, 40 años. Leo Cocinero Masterchef, una puerta que se me abre. Creo que conecto con esa esencia que tengo de ser más artista, de ser más libre, de poderme expresar de una mejor manera. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad fui a hacer una práctica y subí a esa empresa y vi a todo el mundo sentado en un cubículo, en un computador. Y yo dije, ni por el p*** yo puedo venir acá y pensar que esta es la vida, ganar plata y estar ocho horas, nueve horas sentado al frente del computador. Entonces desde ese entonces nunca volví a tener un jefe. Decidí emprender y llevarme la vida con un poco más de mesura y con un poco más de flow y suavena. Leo Cocinero, siguiente es de la isla de los famosos. Sí, por cabezadura. El universo me estaba diciendo, bájale a las revoluciones Leo y yo no estaba escuchando ni observando. Entonces me mandaron un cocotazo, después me mandaron un tronco acá. Pero el principal fue el cocotazo y me escribieron en redes. ¿Tú eres cabezadura? Esta pregunta me la estoy haciendo durante toda mi vida porque me di cuenta que en algún momento de mi vida a la gente le preguntan quién eres y la gente responde lo que hace. Pero mucha gente no sabe ni quién es. Entonces yo los invito a ustedes que se están viendo a que se pregunten quiénes son ustedes, quiénes son como personas, como seres. Yo esto me lo vengo preguntando hace aproximadamente siete años y a la conclusión que he llegado a mis 40 años, porque siempre cambio la respuesta, es que soy un alma que viene a aprender a este mundo por medio de las circunstancias y de los aprendizajes que cada uno trae. Y que vienes a discernir todo ese aprendizaje para poder evolucionar. Ese soy a mis 40 años.